¡Bienvenidos a Nación Béisbol! Amigos nuestros los invitamos a que se sigan suscribiendo a este tu canal de Nación Béisbol Que sigas comentando en la caja y que visites nuestra página en Facebook Nación Béisbol con Chapito Monroy Vámonos como recta 95 días a lo que pasó el día de ayer Estamos ready amigos nuestros, vamos a arrancar con la actividad en el Palacio Sultán Los Mayos de Navajoa visitaron a los Sultanes de Monterrey La tribu sacó anos y flechas y amarró los tamales con la serie Aseguró al ganar 11 carreras por 10 en un partido de muchas carreras amigos nuestros Michael Serrano produce 3 carreras, pegó cuadrangular, es líder en carreras producidas con 2 en la temporada Jesús Arredondo pegó cuadrangular, produce 3 el día de ayer El equipo de los Sultanes hizo un rally de 8 carreras pero no fue insuficiente ante la artillería de los Mayos O ganado para Luis Payán en labor de relevo con una entrada completa No le hacen daño el que pierde es Linder Castro Con una entrada completa le pegaron un imparable, le hicieron una carrera Así que la tribu de la N en la frente amigos nuestros Hoy domingo tratará de sacar el kit de limpieza y barrer allá en patio ajeno a los Sultanes de Monterrey Y vamos mi sangre a la actividad en el terreno mariscal La casa de los velados de Mazatlán que recibieron a los de la mochila El equipo que comanda Eddie Díaz, amigos nuestros, se levanta con el triunfo al son de 8 carreras por 7 Deja tendido como mula sin arreglo los cañeros de los mochis Y se lleva el triunfo para empatar la serie Ricky Álvarez pegó cuadrangular en la buena entrada para dejar en el terreno El equipo de la Fuerza Verde produce una carrera y llega a 3 en la temporada Luis Jiménez alza la mano en su debut con 2 carreras producidas Y Leo Germán produce 2 para llegar a 7 en la campaña Muy temprano el equipo de los cañeros tomó ventaja en el partido Pero los velados vienen de atrás y sacan el encuentro O ganado para Matt Cage en labor de relevo con una entrada completa No le hacen daño, ponche a dos hombres Edgar López fue quien perdió el encuentro, Pechuga la derrota Tú lo acabas de decir, inspirador, hoy tuvimos una buena reunión con los muchachos Dijimos que se estaban envasando, estaban jugando muy agresivo Todo bien, pero no estaban dando el batazo para doblar los juegos Y hicieron algo muy bonito, el día que se estrecharon Todos corrieron alrededor de la base buscando anotar Y lo bueno fue que no se mermó la energía Se mantuvo todo el tiempo y por eso pudimos alcanzarlo y ganarlo en la final Y vamos a la actividad en el estadio Tomateros La capital Culiacán, Sinaloa Se empató el clásico caballos del día de ayer 9 carreras por 3 naranjeros Se levanta con el triunfo La H le pega al equipo bicampeón Responde Addison Russell A este caballo pegó cuadrangular Se destapa con 5 carreras producidas el día de ayer Para convertirse en el ariete del equipo de los naranjeros José Samayoga consigue el triunfo en labor de 5 entradas completas Le pegaron 5 imparables Le hacen una carrera Punchó a 4 hombres El que pierde es Alejandro Chávez A Pechuga derrota con labor de 3 entradas Un tercio Le pegaron 8 imparables Hicieron 3 carreras La pizarra final del estadio Tomateros 9 carreras por 3 15 imparables para naranjeros 0 error Tomateros 3 carreras 8 imparables Y un pecado Y avanzamos con el siguiente resultado caballos Vamos al Curula Par La casa de Algonauta Guasave Contra los de La Plumita La novena Blanqueazul La novena de Oscar Robles Le pega al son de 5 carreras por 4 Lo ya que decida a Obregón En un rally de 4 carreras en la primera Marró los tamales Prácticamente el equipo de los algodoneros Las carreras a plato caballos Fueron por parte de Jacy Castillo Al chamano con una carrerita Marco Jaimes produce 2 Y Miguel Guzmán con una carrerita producida O ganado para Jesús Huerta En labor de 2 entradas Dos tercios le pegaron un imparable sin carrera El que pierde es Jesús Garcias En dos tercios le hicieron dos carreras Se empata la serie amigos nuestros Hoy domingo Entre Jackis y Algoneros Se van a dar hasta con la cubeta Y vamos al último resultado amigos nuestros Los Águiles de Mexicali Recibieron a los charros de Jalisco Actividad en el nido El equipo emplumado Dejó tendido como mula sin arriero El equipo tapatío 3 carreras por 2 Vence El equipo de los Águiles de Mexicali A los charros de Jalisco Tito Polo Bernie Era Se convierte en el héroe En el ariete En el triunfo del día de ayer Se trajo una al plato Lo mismo que Ron y Moestelier Alzan la mano con una carrera producida O ganado para Jake Sánchez El amor de relevo con una entrada completa No le hacen daño El que pierde es Osvaldo Martínez La pizarra final de el nido 3 carreras por 2 Con 7 imparables Para el equipo de los Águilas Un pecado Charro 2 carreras 7 imparables Con un error Caballos hasta aquí el video Nos vemos el día de mañana Con los líderes estadísticas Están de mi todo Lo relacionado con la Liga Mexical Pacífico El día de mañana lunes Pásala bien bonito domingo Suscríbete a tu canal de Nación Béisbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!